Pongan atención señores, lo que les voy a cantar El sol de Regiro González, el elogio Sandoval En el año 71, fecha de mayo 10 Pasó la triste tragedia, ni quien lo pudiera creer El elogio era de valor, con sus armas era rey Pero se encontró a Regiro, lo hizo cumplir con la ley En la villa de Kuki, la fiesta se celebraba Pero nadie lo pensó, que la muerte se acercaba Un conjunto les cantaba, mañana se va Y en su sobra, en el portal, los hombres muertos caían El presidente se veía, bastante desesperado Al ver a su comandante, todito y sangrentado De ver lo que estaba muerto, la fuerza del mercado Que bonito es el valor, de hombres que son cabales Que se matan pecho a pecho, que no ocupan matorrales Traumado que lo cogió, y también es la guata El luto humana, listo, el poblado de San Juan Vuela, pajarillo, vuela, y si no, vuela, se tente Por los regidores, salen, por leyes del presidente Algo placido allá para los padrinos Hay que dar al cien, al hombre Hay que dar al cien, al cien Por ahí nos pidieron otras melodías Por ahí vamos a...